Y bueno, vamos a cambiar de información porque el Gabinete de Seguridad presentó un informe del trabajo realizado este año. Aunque las cifras de homicidios y criminalidad siguen preocupando, las autoridades califican como buenos los resultados que han obtenido. El problema de violencia en El Salvador es un problema complejo. No podemos entonces aspirar que con soluciones simples vamos a poder resolver el problema. Así justificaba el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landa Verde, las críticas que surgen respecto a los cinco años que considera necesarios para disminuir la criminalidad. Haciendo un recuento desde que iniciaron las medidas contra grupos delincuenciales. El avance a juicio de Landa Verde es notorio. Reducir en un 27% los homicidios es muestra de ello, sostiene el Gabinete de Seguridad. Debemos persistir, a pesar que muchos piden soluciones aparentemente fáciles y rápidas. Debemos mantenernos firmes en la implementación de esta estrategia, que en el segundo año de implementación los resultados han continuado. Y no solo han continuado, sino han mejorado y van a seguir mejorando. Priorizar municipios con alta incidencia delincuencial fue una de las estrategias más eficaces, aseguran, disminuyendo en un 35% los delitos en las primeras 10 zonas donde se comenzó la implementación del Plan El Salvador Seguro. De enero a noviembre se capturó 38.824 miembros de estructuras delincuenciales. Es necesario resaltar que de estas más de 38.000 personas detenidas, 10.045 son como consecuencia de órdenes administrativas emitidas por la Fiscalía General de la República. Las detenciones por orden administrativa este año incrementaron el 70.6% en relación al año 2016. Producto de la operatividad policial, en 11 meses se decomisaron 4.055 armas de fuego, entre las que figuran 675 fusiles. El narcotráfico también fue golpeado con el decomiso de 6.948 kilogramos de diferentes tipos de droga, equivalente a más de 158 millones de dólares. Para 2018 se continuarán los planes de reinserción de la población reclusa mediante el programa Yo Cambio. Proyectos preventivos en zonas vulnerables continuarán implementándose, aseguró el ministro de Seguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.